La primera Miss Brasil, Marta Rocha, murió el sábado a los 87 años de edad en Niteroi, en la región metropolitana de Río de Janeiro. Marta, nacida en la ciudad de Salvador, falleció víctima de una insuficiencia respiratoria seguida de un infarto de miocardio, señaló Álvaro Piano, uno de los tres hijos de la exmodelo. Sus últimos años fueron muy sufridos, estaba postrada en cama desde hacía mucho tiempo y ya no conseguía andar, murió sin mucho sufrimiento, ya estaba cansada, rodeada de personas que la cuidaban, indicó su hijo Álvaro Piano. Rocha fue elegida Miss Brasil en 1954, año en el que el concurso empezó a celebrarse de forma oficial, en una ceremonia que tuvo lugar en un hotel del municipio de Petrópolis, en la región serrana del estado de Río de Janeiro. En ese entonces ella dijo tener 18 años, pero su hijo confirmó a la emisora Globo que realmente tenía 21, pero quería parecer más joven. En el certamen de Miss Universo de ese año quedó en segundo lugar por detrás de la estadounidense Miriam Stevenson, en una votación muy ajustada. Marta Rocha tuvo dos hijos con el banquero portugués Álvaro Piano, quien falleció en un accidente aéreo. A los 23 años, de vuelta en Brasil, contrajo matrimonio con el empresario Ronaldo Javier de Lima, con el que tuvo una hija, la artista plástica Claudia Javier de Lima. En 2019, la ex modelo compartió en redes sociales que por problemas económicos estaba viviendo en un asilo de ancianos en la localidad de Volta Redonda, en la zona sur del estado de Río de Janeiro. Queda para el recuerdo una persona que a pesar de toda la fama, era súper sencilla, bromista, que adoraba la naturaleza y era amiga de todos, declaró su hijo Álvaro Piano.